Último bloque amigos de Desayunos Informales, seguimos en vivo en la tele hasta las 10 de la mañana y vamos a hablarles de una noticia que se conoció en las últimas horas que tiene que ver con el histórico duelo que protagonizó el ex presidente Valle de Ordóñez con Washington Beltrán y que bueno, va a haber un remate que tiene que ver con esto, Leo. Sí, porque las pistolas que se habrían usado en el duelo en el cual Valle de Ordóñez mató a Washington Beltrán en 1920 irían a remate en un remate organizado por Remate Zorrilla. Las pistolas habrían estado en poder de la familia del ex presidente Baltasar Brum y se habrían mantenido en el entorno familiar hasta ahora y van a ir a este remate, pero el remate es mucho más allá de estas pistolas. Yo le pido a toda la gente que entra al catálogo de este remate en Zorrilla porque es como entrar a un museo, hay una cantidad impresionante de piezas históricas y hay muchos documentos, documentos firmados por Juan Antonio Lavalleja, por Fructuoso Rivera, por Aparicio Sarabia, hay muchas cartas manuscritas sobre los asuntos más diversos, me llamó mucho la atención, les cuento, una carta en la cual Rivera le dice, firma como presidente que un ciudadano le prestó servicios a la patria, que no se sabe cuáles son, y por lo tanto dice que se le otorguen, creo que son 6 pesos del erario público para compensarlo. Bueno, todos esos documentos... No tenían 6 pesos en ese momento. En aquel momento, ¿qué habría hecho el ciudadano? Y qué época esa en la cual el presidente agarraba un papel y decía, bueno, fulano de tal que reciba esta cantidad de dinero. Todo eso va a ir a un remate que es realmente navegar por el catálogo que está en la web es apasionante. Para hablar de este remate, vamos a hablar ahora con Sebastián Zorrilla San Martín, que va a ser el rematador. Bienvenido, Zorrilla. Buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias a Desayunos Informales por cubrir este interesante subasta. Realmente nosotros enfocamos mucho nuestro trabajo en la historia de las piezas, más que las piezas en sí. Entonces hace muchos años que trabajamos con este tipo de remates que ya tiene su público nacional e internacional. Y como bien decían, logramos captar muchas piezas históricas. En esta ocasión tenemos unas 750 piezas. Desde este interesante cuadro de Juan Manuel Blanes, que es uno de los estudios para el cuadro de Desenbarco de los Trinidades Orientales. Diversas piezas, documentos, platería criolla, platería colonial, armas antiguas. Muchas cosas interesantes para los amantes de la historia. ¿Dónde estaban todas estas piezas? ¿Pertenecen a una única colección, a varias colecciones? ¿De dónde juntaron todas estas piezas que se van a rematar? No, como bien te decía, nosotros hace muchos años trabajamos con esto y realmente nos llegan piezas de diversos lugares. Hay colecciones que nos vienen muchas piezas de un solo lugar y hay piezas que nos van llegando de a una. El uruguayo, por suerte, al ser muy conservador, es muy cuidadoso de sus cosas familiares y de guardar. El uruguayo es muy de guardar y de valorar estas piezas. Y el uruguayo es muy rico en esto, en esta cantidad de objetos históricos, documentos. Hay gente que guarda por 200 años documentos. Por ejemplo, ya que enamorabas el tema de documentos, ahora vamos a sacar un documento muy interesante, firmado por Máximo Santos en 1885, cuando él era presidente, dándole la boda nueva al presidente del Paraguay, de que el Parlamento Uruguayo le apoyaba la devolución de los trofeos de la guerra del Paraguay. Entonces, tanto para Uruguay como para el Paraguay, es un documento de un valor histórico muy interesante. Ahora, llama la atención que, por ejemplo, ese documento no estuviera en el Archivo General de la Nación y lo tuviera un particular. Bueno, pero son cosas que muchas veces vienen de la... En ese caso vienen directamente de la familia, de santos, de descendientes. También pasa con el caso de la... Ponemos al tema de las pistolas, estas famosas... Que Diego Fischer, de acuerdo al estudio que ha hecho, las adjudica al duelo. Estas armas le decían a Baltasar Brum. Y actualmente estaban en poder de un sobrino-nieto del expresidente. Y, bueno, en el año 2010, creo que fue que Diego Fischer hizo el libro Getupé, que los invitamos a los interesados en la temática a comprarlo y a ver por qué Diego Fischer las adjudica a este histórico duelo, ¿no? Sí, está bueno recordar eso justamente. Cómo se comprueba que son las armas que se utilizaron en ese duelo entre Valle de Ordóñez y Beltrán. Claro, nosotros no. Nosotros hacemos la clasificación técnica de las piezas y simplemente nos basamos en el estudio que hizo Diego Fischer. A él lo han entrevistado y ha contado que toda la tradición por al que le ha contado Conrado Hughes Delgado, que era el propietario de estas pistolas, sobrino-nieto de Baltasar Brum. Y, bueno, él tenía la certeza de que eran y Diego Fischer hizo todo un estudio que los invitamos nuevamente a leerlo en el libro. Sí, en base al estudio forense también tras la muerte de Beltrán que confirmaba la bala, ¿no? Que se había utilizado. Sí, sí, hay todo un respaldo. Está todo en el libro. Sí, sí, claro. En este caso en particular, cómo se, para los que no sabemos mucho del tema remates, cómo se establece la base para la subasta de estas piezas. Bueno, nosotros hace muchos años trabajamos con esto, como les decía, y hacemos una tasación, una evaluación de cada pieza. Los invitamos a los interesados en estas temáticas a entrar en sonrilla.com.uy, que es nuestra web, y ahí van a ver todos los remates que hemos hecho. Este interesante remate que va a salir ahora son 750 piezas. Y todas las piezas tienen fotos, valores estimados, un precio de salida. Y hay realmente muy interesantes conjuntos de piezas. Y en general, ¿quiénes son los interesados en este tipo de piezas? Hablabas de 750 piezas, estaba mirando el catálogo, realmente hay cosas muy interesantes, pero claro, también tienen sus costos. Y uno se pregunta, bueno, si en Uruguay hay un público para eso, también hay gente del exterior que pugna por algunas de estas piezas, ¿cómo se da? Bueno, sí, en Uruguay hay mucho coleccionismo de este tipo de piezas, de platería criolla, de platería colonial, de armas antiguas, mucho coleccionista también de documentos, por suerte. Y también el Estado, siempre somos grandes proveedores de piezas para los museos. Muchas de estas piezas, seguramente, las vamos a poder disfrutar en nuestros museos. Siempre tenemos la visita del director, actualmente, Willy Rey, del director de patrimonio, donde él hace un estudio muy profundo de las piezas y clasifican piezas para que el Estado pueda definir qué es importante para el acervo de los museos. Y ahí el Estado tiene una ley que lo protege y compra al valor del último precio de martillo. El Estado no puja, sino que se queda con la última oferta, tomando el derecho de quedarse las piezas para los museos. O sea que puede ser que esto quede en manos del Estado, no de un particular. Sí, creemos que varias piezas de este remate, el Estado va a estar interesado. Nosotros no tenemos noción de qué definen ellos quedar para los museos, pero sí creemos que hay muchas piezas que son interesantes para el acervo de nuestro país. 2.500 dólares es el precio base de las dos armas, ¿no? Sí, las das armas 2.500 dólares de base y bueno, veremos a ver qué es el mercado y los interesados en estas interesantes piezas. Sin duda que uno de los fuertes de nuestros remates es la platería criolla. El tema del coleccionismo de cuchillos así gauchos es uno de nuestros fuertes. Hace muchos años que trabajamos con esto y es uno de los productos más buscados por los coleccionistas. Y es el viernes, ¿no? Nos invitamos a seguir todas nuestras historias donde desarrollamos toda la información de las piezas en nuestro Instagram de Sorrilla Subastas y ahí todos los amantes de estas temáticas van a poder disfrutar de permanentemente información que vamos volcando a las redes. ¿Dónde la gente puede encontrar el catálogo de este remate que es apasionante de recorrer? En nuestra web sorrilla.com.uy o si no visitando nuestro local se puede adquirir. Nosotros hacemos catálogos impresos y se puede conseguir acá nuestro local. Este catálogo en particular ha sido uno de los más requeridos y ha venido muchísima gente a la exposición. Sin duda porque más allá en cuanto por ejemplo a los documentos se pueden leer en la web y más allá de que alguien tenga el dinero o la posibilidad de rematarlo por lo menos puede acceder a leerlos antes y están realmente muy interesantes. Sebastián Sorrilla de San Martín de Remate Sorrilla muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la cobertura quedamos a las órdenes saludos. Gracias. Buenas jornadas. Viernes a las 15 horas es el remate que está previsto por Sorrilla de San Martín por Sorrilla Subastas. Bueno antes de irnos tenemos un podcast de San Martín